Muy buenos días, saludos a las personas que nos están visualizando, ya sea a través de nuestro canal de YouTube o a través de la plataforma GoToWebinar. Permítanme un instante, estamos haciendo los ajustes para dar inicio a la clase el día de hoy, al seminario, para aquellas personas que están conectadas a través de el webinar, pueden hacer sus preguntas a través de la sección de la redundancia de preguntas, hay un elemento en el que van a poder aclarar cualquier tipo de dudas, en caso de que se les presente. Muchos saludos a los amigos, al amigo de Roycar, saludos, ¿cómo está todo desde Venezuela, México, Bolivia? Para aquellas personas que se están recién integrando, me gustaría saber desde dónde se están conectando, saludos, para nosotros poder hacer los ajustes en el momento que estemos conversando, algo por el estilo y todo eso, ¿sí? Vamos a empezar a transmitir a través de Facebook, también, para aquellas personas que estén conectarse a través de esta otra plataforma, vamos a ver acá, vamos a ver aquí, vamos a ver acá, vamos a empezar a transmitir, muy buenos días a todos las personas que están acompañándonos también desde Facebook, estamos en transmisión simultánea, para el día de hoy, conversar un poco acerca de lo que sería la parte de diseño, análisis y diseño de puente, algunas de las consideraciones que nosotros debemos tener al momento de realizar este tipo de trabajos, a aquellas personas que quieran aportar algo, que quieran hacer algún tipo de pregunta, lo pueden hacer directamente desde de nuestro canal, ya sea de Facebook, YouTube o el mismo webinar, ¿no? Les permiten unos momentitos, estoy aquí terminando de instalar las pantallas para poder ver todas las preguntas en simultáneo, acá, ok, muy buenos días, para saber desde dónde se conectan las personas que están directamente en, a ver acá, estoy tratando de ajustar las pantallas, de que pudiese yo ver todo lo que estoy incorporando, acá, a ver aquí, aquí, muy buenos días, saludos a las personas que están conectando desde México, Venezuela, Bolivia, Colombia, vamos a estar iniciando, vamos a ver acá, probablemente aquí, el problema de la transmisión de Facebook es que después voy a tener que finalizarla y reiniciarla, saludos a los amigos de Perú, vamos a ver acá un momento, permítame un momento, pasa que al finalizar, permítame un instante, personas que están en Facebook, ya vamos a, hay que iniciar de la pantalla, si no, no van a poder, ok, ok, bueno, Bueno, vamos a dar inicio el día de hoy. Quiero compartir con ustedes una serie de los aspectos que vamos a considerar en el momento en el que nosotros deseemos calcular, analizar y calcular un puente. Algunos van a ser unas recomendaciones más que todo desde el punto de vista técnico y constructivo y debemos estar atentos a algunas de estas recomendaciones. Algunas de estas son ya evidentes, algunas son de aspectos técnicos que sabemos que se deben cumplir en el momento en el que estamos diseñando un puente. Y otras pueden ser más que todo recomendaciones constructivas de lo que vamos a estar dictando, de lo que vamos a estar construyendo. Construyendo, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, bueno, no es nada más el hacer el proyecto, porque muchas veces los proyectos se vuelven inconstructibles debido al mismo, vamos a decir, el mismo diseñador que no realizó las recomendaciones necesarias al momento de proyectar. Eso repercute muchas veces en lo que es la parte presupuestaria y en la toma de decisión de los proyectos. Por lo general, la parte del puente siempre está sujeta a una serie de aspectos viales que muchas veces son los que, vamos a decir, determinan la vida o la muerte del proyecto de puente. Vamos a ver, vamos a ver, no sé si aquí se puede ver, la gente directamente desde YouTube puede vernos, perfectamente, ok. Entonces, fíjense, como les estoy diciendo, hay una serie de aspectos que muchas veces nosotros no los consideramos, ya sea por falta de experiencia en el ramo, a veces estamos muy nuevos en el área de proyectos. Ok, un momento. Ok, entonces, la parte constructiva siempre va a estar sujeta, vamos a decir, a una serie de profesionales que tienen ya, vamos a decir, una carrera desarrollada en el área de puente. Muchas veces estas son empresas grandes que ya tienen la mayoría de los contratos de estos puentes, entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo yo tener cabida en esto? ¿Cómo puedo ser yo competitivo ante una empresa grande? Normalmente estas empresas son las que ya también, a las que se les entregan esta serie de proyectos, pero fíjense que hoy en día hay una ola de profesionales independientes, una ola de profesionales que no están sujetos a empresas grandes, que también están ejerciendo muchos trabajos. Bueno, en un caso de eso puede ser el nuestro, nosotros guía ingeniería no somos una empresa grande, somos una empresa pequeña que tenemos apenas unos tres, vamos para cuatro años de formados, pero en donde nosotros hemos procurado que nuestro personal esté altamente capacitado. Y eso es una de las cosas que va a dar competitividad ante otras empresas. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de nosotros tienen experiencias de manera individual y es lo que hemos nosotros podido comprender y recopilar para que todo funcione adecuadamente. También el intercambio profesional en otros aspectos y la preparación a través de seminarios, cursos, que nosotros también permitimos absorber de otras personas las experiencias que ellos han tenido sobre todo en la fase constructiva. La fase de proyecto ya para nosotros es algo que ya está desarrollado, ya nosotros sabemos los aspectos técnicos, ya nosotros sabemos cuáles son las fórmulas matemáticas, las normas que hay que seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre nos va a faltar un poco sobre la parte constructiva, que como nos estamos diciendo, normalmente no tenemos acceso debido a que son proyectos, muchas veces son escasos, aunque realmente en los puentes no se está construyendo uno a diario. En cada país posiblemente uno es un proyecto macro y implica una cantidad de personas allí, unas empresas que ya están reconocidas, especialistas en el área, pero no como las edificaciones, que a diario vemos un edificio aquí, un edificio allá, hay de distintos tipos. Pero la parte de puentes, además que es un grupo bastante pequeño, es un grupo que es bastante especializado y que muchas veces solamente se dedican a la fase de puente. Realmente el proyecto, un proyecto de puente, estamos hablando de un proyecto ya grande, puede comprender mucho tiempo de trabajo, mucho, mucho tiempo de trabajo en el cual el desarrollador puede estarse un año, un año y medio desarrollando un solo proyecto, dependiendo de la complejidad del mismo. Ahora, esto también va a depender de la cantidad de herramienta que se utilice para poder usar, llevar a cabo su idea. Ahora, hoy en día contamos con una serie de software, muchos muy especializados, que nos va a permitir nosotros ahorrarnos una cantidad de tiempo en el caso de poder desarrollarnos, de brindar, reducir ese tiempo de ejecución de los proyectos, para que nosotros podamos dar una respuesta mucho más efectiva del mismo. Además, estos softwares también nos van a permitir que podamos hacer, brindar mucho más, vamos a poner aquí un momento, permítanme. Vamos a ver. Vamos a poder, un momentito. Vamos a darme la pantalla. Permítame. permíteme que está la gente por webinar no sé si están visualizando la pantalla permíteme un instante estoy tratando de organizar aquí unas pantallas para poder ver todas las preguntas y sus comentarios en simultáneo a ver acá aquí y aquí ok entonces bueno nuestro seminario el día de hoy lo que busca es tratar de presentarle algunas de nuestras ideas al momento de desarrollar un proyecto de puente estas ideas normalmente son las que desarrollamos en nuestros cursos de puente porque nosotros no solamente debemos tratar de proporcionarle a un ingeniero el uso de un software no miren vamos a usar CCI Bridge o vamos a usar el ETAPS o vamos a usar el SAP 2000 porque les comento hay muchos profesionales que trabajan con diversas herramientas pueden ir desde todas las herramientas de CCI llámese Bridge para puentes puede llamarse ETAPS puede llamarse para SAP 2000 puede llamarse SAFE puede también ser para la parte de Autodesk para usar el robot de estructura de análisis hoy en día también contamos con otro software en Autodesk que es el BridgeModular vamos a ver el nombre acá permítanme un momento para mostrarles todavía descargué la versión Trial que está en la página oficial pero no he tenido el tiempo suficiente como para poder lo revisé pero no pude desarrollar ningún ejercicio pero es un software nuevo vamos a ver si por acá lo ubico un momentito Autodesk vamos a ver acá buscar los programas permítanme un instante vamos a ver acá para acá lo pueden descargar desde la página web una versión de nuevas que está allí aquí está el Autodesk Bridge Design vamos a ver acá voy a abrir aquí momentáneamente ahorita hay dos software especializados me pareció bastante sencillo entre comillas porque es algo que está paso a paso pero no puedo hablar mucho con respecto a la interfaz no me gustó mucho puede tener algunas ventajas repito hasta el día de hoy me he hecho un ejercicio solamente lo he podido revisar de todas formas para aquellas personas que están vamos a decir buscando donde desarrollarse que software buscar o que les gusta estar siempre miren fíjense aquí tengo una versión Trial es cuestión de de uno verificar paso a paso como puede ir realizando un modelo y es cuestión simplemente de de ponernos este miren vamos a ver aquí creo que pero no te play vamos a ver si por aquí hay algunas que bueno como les digo no sé si tengo alguno que tenga ya prefabricado no, no tiene posiblemente porque también sea la versión de pruebas aunque según los compañeros de Autodesk que me recomendaran me dijeron Manuel necesitamos que leas esto revises para ver cómo podemos impulsar nosotros el software este si bueno aquí no no aparece nada o sea no no he hecho no no cualquier cosa que les puedo decir de esto va a ser simplemente una mentira porque no lo he podido revisar con con bastante detenimiento solamente que bueno ahora en el mercado tenemos un software del área de puentes anteriormente el módulo de Revit 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 Structure tenía incorporado una aplicación en la que se permitía que el el software nos hiciera plano nos hiciera este nos ayudara nos apoyara en la base del proyecto del plano del proyecto si ok voy a compartirles ahora nuestra pantalla a los amigos desde YouTube son los que han estado viéndome en vivo hay face por ahí a ver aquí un momento listo ok hace unos días creo que exactamente una semana estuvimos compartiéndole el video con el ingeniero Jorge Cabanilla quien ha estado vamos a decir conversamos acerca de lo que era o lo que había sido el problema del puente de Chirajara ya bastante famoso vamos a decir tristemente famoso puente de Chirajara en Colombia debido a los a los problemas que se presentaron no solamente en la fase de proyecto que hasta ahora ha sido bastante comentada se habla de uso indebido de los software se habla de personas que no están totalmente capacitadas para ese tipo de proyectos ojo estas son hasta ahora las especulaciones tengo entendido que aún no se ha determinado vamos a decir las culpas no se han extendido las culpas se sabe se señala a la empresa constructora se señala a la empresa de diseño pero este va a ser ha sido hasta ahora nos ha emitido una respuesta oficial motivo por el cual aún no sabemos cuáles son las razones este vamos a decir oficiales por la caída de este puente lo que sí podemos notar es que los aspectos que uno puede apreciar en el video ojo no estoy sacando conclusiones no quiero que digan no pero es que estás emitiendo una opinión sin conocimiento por allí emitieron también estuvo rodando bastante por las redes sociales un informe de unas personas que se dedicaron a más o menos hacer un cálculo manual otras personas que dicen que bueno que era la aparición de que hicieron algo en elementos finitos eso es un concepto que está bastante bastante mal 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 utilizado lo lo de los elementos finitos muchas personas creen que trabajan con elementos finitos no trabajan con elementos finitos y eso conlleva a errores a errores pero también hay otra fase que es la fase constructiva en la que al parecer no era uno de los problemas de acá de este proyecto ya las autoridades dirán si se usó algún material incorrecto si se salió de alguna especificación técnica esas son cosas que nosotros tenemos que entender que puede puede ser pueden ser vamos a decir importantes al momento de esta investigación pero fíjense ese es un proyecto que era un que era un proyecto de insignias en Colombia el puente más grande que se está que se está construyendo hasta el momento por lo tanto nosotros suponemos que tiene una cantidad de recursos asignados para no escatimar primeramente en el uso de softwares especializados en el área también se supone que no deben haber escatimado en el personal que está trabajando en el área porque les voy a ser sincero hay muchas empresas muchas pero muchas empresas que uno no les gusta capacitar el personal dos el personal que se capacita se capacita por su cuenta como no le pagan nada para eso él se capacita por su cuenta y después ¿qué sucede? ese es un profesional está allí cuando se dan cuenta que lo capacita lo pone la empresa se siente con la propiedad de que como él trabaja para él y aunque él se haya pagado su curso ahora él se siente con la propiedad de poder agarrar proyectos de mayor envergadura y de esa manera poder utilizar al personal que tiene aquí me dice en el mismo general se realizaron cambios en el diseño original por diferentes empresas los cambios siempre van a estar en todo proyecto siempre es más no hay nunca un proyecto definitivo toda aquella persona que haya trabajado en los proyectos vamos a decir siempre estaban diciendo bueno proyecto 1 proyecto 2 final 1 final 2 siempre hay muchas diferencias de proyectos aquí me dicen que posiblemente se equivocaron en los colocados de Torone no, no creo el problema no vamos a decir no se percibe que es inmediatamente un proyecto con un modelo un problema constructivo es mi apreciación puedo estar equivocado repito no tengo toda la información al respecto es simplemente una opinión cuando uno ve un video está viendo bueno ocurrió esto puede ser esta otra razón puede ser esto pero esto ahora apunta a un problema de diseño básico el hecho de que hayan pasado muchas empresas a través de un proyecto no quiere decir que esté correcto o que no esté correcto aquí me dicen es que ya hicieron público el informe y va a tener que demolerle el otro piloto bueno eso hasta ahora hasta el momento en el que tenemos esto lo que sí lo que sí le puedo decir es que ahora el diseño de puentes va a tener que estar muy 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 bien este vamos a decir inspeccionado van a tener que la gente lo va a revisar va a tener que justificar una cantidad de elementos en puentes importantes como este dudo que se haya hecho un análisis no lineal aquí me dice una falla en los torones no bueno tendré que ver el informe que supuestamente dice aquí dice el hermano Germán Germán los tensores no fallaron lo que fallaron fueron los cables del teleférico al ser arrastrado por la estructura que colapsó si yo vi el video y la ruptura es algo en la pila y evidentemente aquí se mandaron a demoler la otra pila lo más seguro porque crean una sensación de inestabilidad posiblemente el problema de cálculo ya esté allí ya esté ubicado pero vuelvo y repito existe la posibilidad en ese o en otro proyecto en el que las empresas no costean el profesional indicado para hacer este tipo de análisis y esto y esto es la raíz de esto es que ninguna empresa por ejemplo que haga un análisis no lineal el ente contratante no lo puede revisar son muy pocas las personas a nivel vamos a decir no digamos mundial porque no podemos hablar por los países europeos o estados unidos pero en latinoamérica son muy pocas las personas que están en capacidad de hacer un análisis no lineal de una de un puente si muy pocos ahorita estamos trabajando ya con la parte de edificaciones con fuentes mucho más pequeño el grupo si estos a través de grupos de posgrado de maestría de doctorado personas que han ido a hacer su conocimiento han hecho sus entrenamientos en otros países y han tratado de venir esto pero que pasa no están colocados en los entes públicos no son los asesores de este tipo de proyectos porque lamentablemente en nuestros países hay un problema es que pareciera que no les gusta a las personas estudiadas no les gusta la parte especializada especialmente por ejemplo en mi país en Venezuela es un problema crítico y el mayor problema lo peor que le puede pasar a usted es que el inspector que le corresponde realizar su proyecto sepa menos que usted así de simple un inspector bueno podrá tener todos los años de experiencia entre comillas porque no me vas a decir no yo tengo 40 años de experiencia 30 años trabajando en esto y que en 30 años no haya evolucionado el proceso constructivo ya sabemos que el proceso de cálculo se modernizó pero la fase constructiva también se ha modificado hay muy pocos profesionales muy pocos profesionales que si tienen la experiencia pero saben que no están en la empresa en la parte pública muchos están en la parte privada tienen sus empresas tienen sus trabajos y por eso es que no prestan asesoría ahora el gobierno en sí debería buscar asesores externos pero también volvemos al mismo caso presupuestario deciden invertir una cantidad de dinero en una obra macro pero no quieren gastar papel por ejemplo no es que el papel debe ser el más económico no saque mucho plano y ustedes deben haber escuchado ese tipo de comentario a veces uno va a hacer un proyecto uno con una cantidad de dinero y después te dicen mire pero sáqueme la menor cantidad de planos posible para no plotear tanto para no imprimir tantos planos entonces tú dices bueno ok no entiendo cómo vas a invertir una cantidad de dinero en esto y te duelen o te molestan unos dos tres planos de más ¿sí? entendiéndose que en el plano entonces nosotros debemos tener que gastar esto acá aquí me dicen el amigo Germán me comenta que en Colombia el profesional que contratan para ese tipo de trabajo son más de enfoque gerencial hay una vamos a decir una tendencia a nivel mundial ahorita de en la parte civil de gerencia de la construcción estemos claros no estoy buscando nada de esto evidentemente si hace falta cuando uno está en obra tener una organización y que exista el gerente de la obra pero ¿cómo diablos va a ser usted gerente de una obra que usted no haya construido un puente ¿cómo va a ser gerente de un proyecto de un puente si usted nunca ha hecho un puente? ni siquiera saben cómo se calcula se tiene una idea errada de que el gerente del proyecto tiene que estar totalmente aislado del proyecto no yo solamente tengo que manejar las nóminas los tiempos que si manejo el proyecto que si manejo el primavera eso es ya basura en ese tipo de aspecto es basura siempre va a haber alguien que va a llevar el control de la obra él también está el gerente pero el gerente tiene que entender que hay cosas que llevan un proceso constructivo que necesita un tiempo que está allí y por eso tiene que estar el especialista en estructuras allí todo el día noche verificando que todo se esté haciendo de acuerdo al proyecto pero ese especialista en estructura no puede ser un ingeniero que vamos a decir no que yo hice un curso porque ojo les comento yo no voy a decir en qué país fue ni nada yo estuve dictando un curso y el primer día que llego yo al curso dos o tres ingenieros que estaban en sitio cuando me presento y pregunto que si ya se sabía manejar el software si alguien ya había trabajado ya dos de estos tres o sea dos de estos ingenieros eran un grupo más bueno que los hicieron tres dijeron no ya nosotros sabemos usar el software ya sabemos simplemente estamos viendo a ver que nos dices tú ok perfecto y bueno ya que saben y yo como sé cómo está la cosa normalmente en el uso de implementación de tecnología y el uso del software les pregunto dónde aprendieron dónde hiciste la capacitación quién te dictó el curso porque explico nuevamente estos son cosas que son grupos bastante cerrados normalmente nos conocemos todos los que trabajamos en esta área y me dicen no 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 yo aprendí por Facebook yo aprendí por Facebook no por YouTube con unos videos que yo vi ah bueno ok si me parece bien yo también este eh 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 sin decirle que yo soy una de las personas que tiene videos de YouTube montados entonces me dice no sí yo vi unos cursos que están allí que están acá y sí 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 entonces cuando les digo mi nombre este ah yo vi sus videos me dice ah son los videos suyos con los que yo aprendí entonces yo le dije mire usted vio los videos pero no aprendió porque lo que yo digo en mis videos y aquellas personas que están aquí conectadas que han visto clases conmigo y que han visto mis videos también saben que yo siempre digo y aclaro esto tiene un límite usted va a estar en capacidad de diseñar determinado tipo de puente determinada característica debe complementar sus estudios en estos videos yo trato de mostrar la forma más eficiente de hacer el diseño de los puentes y unir la experiencia que voy teniendo a medida de construcción a medida de proyectos para poder desarrollar un puente correctamente pero hay personas que no ya yo me metí ya yo sé ya yo soy de esto ya yo sé creen que solamente es meter datos tenemos una limitante hoy en día y es que estamos trabajando siempre hemos estado trabajando siempre en el rango lineal y fíjense que uno de los muchos profesionales que hemos estado realizando lo del proyecto de Colombia coincidimos en el hecho en que seguramente no se hizo un análisis no lineal no se pudo verificar la aparición de algún tipo de rótula que es lo que podemos ver en el video la estructura se encuentra en capacidad de resistir una cantidad de momento en el apoyo y se rotula y de esa manera falla si fue un toro si fue una guaya si fue la grúa que pasó y lo rompió lo que si ahí hay 10 u 11 muertos 10 u 11 familias que quedaron sin sus seres queridos en la obra hay que dar gracias a Dios de que no ocurrió en la otra pila porque en la otra pila teníamos aproximadamente creo que eran 200 y tantas personas entonces es cuestión de de verificar si aquí me dicen momento no están dando pantalla siguiente las personas en webinar ya pueden ver la pantalla por favor me confirman que me decían que no podían ver la pantalla ok si ya normal ok ahora esta es una pantalla en blanco porque estoy nada más viendo con el CSI Bridge entonces bueno vamos a conversar un poco hay unas imágenes que quiero compartir con ustedes vamos a ver que podemos decir de esto uno de los aspectos que yo quiero que tocamos vamos a tocar ahorita aquí yo voy a conversar un poco sobre lo que es el orden de la vida útil en puentes aquí me dicen cuál es el curso en el que se puede aprender el análisis no lineal en puentes fíjense por allí yo he estado trabajando en conjunto con la empresa Dicepro desde hace un tiempo la empresa Dicepro aquí en Perú ha estado como se dice impulsando el análisis no lineal para poder ver este vamos a decir cómo expandimos cómo mejoramos el diseño de los puentes y ya la parte hacia la parte no lineal está hace unos días se organizó un seminario ellos han estado organizando unos cursos desde la parte no lineal aquí me dice que algunas personas la imagen se les ve borrosa tienen que configurar su YouTube para que les dé la imagen en HD que es lo que allí van a estar trabajando fíjense cuando nosotros diseñamos un puente vamos a poner acá el aspecto de aquí un momento cuando hablamos de un diseño de un puente diseño de un puente lo primero que tenemos que darnos cuenta es que vamos a tener una serie de aspectos vamos a decir técnicos vamos a decir los aspectos técnicos entre los que están los estudios de suelos viales hidráulicos etc bueno este etc no debemos colocarlo porque son aspectos muy específicos en el diseño de puente bueno entonces fíjense cuando hablamos de aspectos técnicos muchos de estos aspectos técnicos se ignoran ingenieros no es que se les olvida no es que no saben que hay que pedirlo sino que se ignora así de simple no yo diría estudio de suelo para qué no bueno yo hace mucho tiempo esas son las palabras no yo hace mucho tiempo construido una casa ahí y cerca y y ahí era el suelo bueno eso es una otra el aspecto vial en la ingeniería de vías normal bueno por lo menos en mi facultad en mi casa madre en la unidad en la universidad de los andes en venezuela la ingeniería civil nosotros nos grabamos como ingenieros civiles y esta la ingeniería civil para nosotros nos integra en los tres aspectos vías estructuras e hidráulica tanto es así que hay departamentos específicos dentro de la misma escuela departamento de vías departamento de estructuras y departamento hidráulico pero qué pasa estas tres cosas tienen que estar completas para el desarrollo de un puente en la parte de vías vamos a decir no solamente es de diseño vial vamos a poner acá departamento de vías también tiene la parte de diseño vial o aspecto geométrico también está incorporado el departamento o el departamento de suelos para que tengamos una idea entonces qué pasa cuando uno va a desarrollar un puente uno no puede entender que tiene que estar las cosas aisladas entonces llega muchas veces hasta en el estudio hidráulico en general o lo hacen de un sitio específico entonces qué pasa olvidan y obten una serie de cosas que están allí como manchas de inundación grandes avenidas disminución de la garganta etcétera 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 una cantidad de cosas que tienen que estar allí presentes el aspecto vial qué pasa normalmente se diseña la vía y quien decide dónde va el puente es el ingeniero vial y eso es uno de los grandes errores que estamos cometiendo el puente no puede ser impuesto por el ingeniero vial evidentemente la geometría de la vía tiene que estar allí presente en el que decimos bueno tenemos que garantizar una pendiente de tanto tenemos que proporcionar un paso adecuado porque normalmente es un paso obligado por ejemplo el paso del puente de Chirajara era un paso obligado por ahí era donde se quería porque es el sitio donde se quería reducir y me imagino que después tuvieron que haber consultado con el ingeniero de suelo para saber cuál era el sitio más adecuado pero este qué pasa con los puentes carreteros este es porque es un puente grande y tenía recursos porque no me van a decir que era por falta de recursos pero qué pasa con los puentes carreteros pequeños con aquellos a los que nosotros vamos a tener un poco más de acceso y cuando digo que vamos a tener un poco más de acceso es porque son los proyectos pequeños que nos van a dar ¿sí? entonces ese tipo de cosas nosotros decimos bueno un puente de 10 metros de 5 metros de 8 metros de 20 metros 30 40 metros nosotros podemos tener mayor acceso a ese tipo de trabajos ¿no? pero qué pasa ¿quién impone ese? la vía el ingeniero vial es el que decide dónde entra dónde sale y muchas veces se olvida de una serie de aspectos que tiene que tener el puente como por ejemplo el gálibo el gálibo del puente fíjense les voy a mostrar unas imágenes más adelante de un viaducto ese viaducto está en Venezuela en el que ha sido golpeado constantemente por un por los vehículos ¿de quién es la culpa? del que diseñó el puente del que le hace el mantenimiento al puente que es otro aspecto que tienen que considerar que lo vamos a ver otro día es un aspecto técnico y entonces se olvidan del puente hacen el puente y se olvidan de él también les voy a mostrar unas imágenes de un puente que tiene más de 100 años entonces fíjense todo ese tipo de cosas se están odiando en el diseño del puente ok no hay comunicación directa entre la vía y el proyectista del puente simplemente llaman al proyectista del puente después que ya ellos han decidido dónde van a poner el puente entonces uno solamente se encarga de la superestructura y hay muchas cosas que se pueden mejorar desde el momento en el que le dicen o no mira haz esto o haz lo otro eso es algo que tiene que ocurrir entonces fíjense los aspectos técnicos muchas veces se olvidan o se no digamos se olvidan se ignoran por completo y después pasamos a los aspectos vamos a ver de diseño vamos a ver aquí los aspectos de análisis y diseño y diseño y aquí vamos primero código código de diseño aquí tenemos personas de Colombia Venezuela México Bolivia Perú no sé si me queda alguien por fuera por favor si me facilitan su lugar de origen ya sea las personas que están conectadas por Facebook por YouTube por el webinar se me queda alguien por fuera porque tengo que hacerles una pregunta la pregunta es ¿cuál es el código de diseño en su país para el análisis y diseño de puentes específicamente ¿cuál es el código que ustedes van a utilizar? ¿no saben cuál es el código? en Venezuela en el caso de Venezuela nosotros no contamos con una norma de puentes no se cuenta con una norma de puentes nosotros normalmente había una propuesta de puentes impulsada por 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 el fallecido y y buen ingeniero William Lobo William Lobo que el doctor William Lobo que fue profesor mío en el en el en el en el en el en el en la maestría de ingeniería entonces ¿qué pasa? él decía nuestros puentes se caen porque nuestros carros no son los carros gringos ¿qué quería decir él? que mientras nosotros tengamos vamos a decir este no tengamos una norma adaptada a nuestro país nosotros siempre se nos van a estar cayendo los puentes en Venezuela en Venezuela ha habido polaxos de puentes de manera estática evidentemente hay problemas de cálculo mal hechos pero también es que si usted llega y hace un diseño estático de la estructura y empieza con colocarle cargas dinámicas y él no está en capacidad de resistirlo se va a colapsar entonces ¿qué pasa? no cuenta con una norma de puente se copia la norma ASTO porque esto es otra el código de diseño normalmente va a ser el ASTON el RFD ¿si? le dice váyase al ASTON y el ASTON nosotros utilizamos hoy en día el camión de diseño camión de diseño que ha ido evolucionando antes el RF44 ahora el HL93 HL93 y de esos hay una variación el MK el S y el el normal ¿qué es lo que sucede? en nuestro país ese HL93 no existe no es que no existe sino que hay una violación constante de la normativa vial y no hay control de carga y mientras no haya control de carga va a ocurrir cosas como que tenemos un camión sobrecargado por eso los pavimentos no van a servir porque también el código de diseño para la parte de pavimento es con la ASTON ¿si? en Venezuela tenemos ese grave problema en el que mientras no haya un tipo de control de peso que sé que en muchos otros países lo hay no vamos a poder garantizar la vida útil de nuestro proyecto que es el aspecto vamos a decir aquí vamos a hablar aquí en paralelo del aspecto económico y el aspecto económico se dividirá en dos partes uno fase inicial del proyecto el proyecto después fase constructiva y después mantenimiento esos son los costos que debemos estar presentes al momento de tomar la decisión para escoger un determinado tipo de puente pero entonces ¿qué hacemos? nos comemos todo en la fase inicial del proyecto se hacen mil y un proyectos ahí buenos malos regulares algunos y otros no y después la fase constructiva se hace lo más rápido que se pueda o algunos en algunos casos no les interesa que se haga rápido y después está la parte de mantenimiento que nadie hace el mantenimiento entonces tenemos esa serie de problemas en el hecho de que bueno vamos a decir vamos a seguir en la parte de análisis y dice diseñamos con una norma que no se aplica normalmente para nuestros países siempre nos recomiendan copia esa con los respectivos ajustes sísmicos y después le dicen usa este camión de diseño que también muchas veces no se ajusta al que nosotros normalmente utilizamos y hay otra cosa análisis limitados limitados acuérdame yo hago un análisis limitado cuando nosotros agregamos nuestras normas de edificaciones hablamos por ejemplo la norma venezolana la norma colombiana la norma peruana todas tienen unos límites y dice mire usted para edificaciones por ejemplo en el caso de la norma covenin nos especifica y nos dice mire ingeniero usted va a hacer un análisis estático lineal puede ser un análisis estático equivalente o un análisis estático torsional solamente para estructuras que no tengan regularidad estructural o sea que sean regular estructuralmente que no posean ningún tipo de irregularidad ni en vertical ni en planta que tengan como máximo 10 pisos o 30 metros de altura y hasta allí usted va a utilizar el análisis estático equivalente de allí para adelante usted tendrá que hacer análisis mucho más específico como el análisis espectral un análisis dinámico modal y hasta eso es lo que va es lo que nos indica el código ok perfecto en puentes no en puentes nosotros nos dicen bueno el diseño del puente hasta que a partir de que longitud posee determinados estudios entonces queda muy sujeto al diseñador la realización de estos aspectos que pasa hay muchos ingenieros que los he visto dicen no yo calculé mi viga le puse su carga por ejemplo dicen no algunos usan SAP 2000 todavía los de la más vieja escuela usan SAP 2000 porque el SAP 2000 permite desarrollar por lo menos el cálculo de una viga entonces hacen esto calculan una viga explica vamos a ver aquí esto aquí esto acá y acá entonces dice bueno esta es la viga aquí está una viga vamos a tener una carga acá distribuida y estas son las cargas muertas las sobrecargas permanentes etc. y calculan esto esto nunca va a ser igual a que usted llegue calcule en simultáneo el tablero completo porque algunas personas dicen no va a estar sobredimensionado como sabe usted que va a estar sobredimensionado si no sabe cuáles los aspectos que rigen en el momento de la interacción entre los elementos después como viene el diseño de este elemento que está acá el diafragma hay unas cosas que no se pueden calcular si no está en simultáneo no se calcula 3D entonces es una simplificación en la que no se puede acá aquí me dicen en la CCCP que es la 14 una adaptación de la norma ASTO cuando hablamos de una adaptación la adaptación que les habla es nada más la utilización de las cosas de viento y los aspectos de sismos de su país no hacemos adaptación pero no se han desarrollado normas específicas para cada país entonces fíjense no se puede llevar un análisis simplificado para un comportamiento 3D y más hoy en día en el que ya tenemos las herramientas para hacerlo entonces fíjense nosotros ya tenemos por ejemplo un software como el CCI Bridge o podemos tener el SEP 2000 o podemos tener el Bridge Modeler de Autodesk que podemos hacer este tipo de cosas que es lo que evita que nosotros usemos estos software simplemente la incapacidad de muchos profesionales de no realizar capacitaciones y cursos en el área esa es la única ilimitante porque ya ni el dinero fíjense lo que les estaba comentando hay unas personas que bueno que les dije que me comentaron que ya sabían entre comillas usar el software y que lo habían aprendido desde YouTube ahora evidentemente como les expliqué en mi curso de YouTube que está liberado siempre especifico tenemos una limitante trabajamos cuenta hasta una cierta dimensión que es hasta donde nosotros sentimos que es vamos a decir viable que una persona pueda utilizar un medio como YouTube para aprender a usar ese tipo de cosas ¿si? ¿qué pasa? YouTube no puede ser el sustituto de la universidad YouTube no puede ser el sustituto de el posgrado o el doctorado o los análisis que están ahí ciertamente obtenemos muy buena información hoy en día bueno tenemos mejor información que la que pudimos haber obtenido hace unos años pero no podemos pretender que vamos a ser especialistas en 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 puentes o en edificaciones y yo me he visto 500 videos de YouTube puedo haber aprendido muchas cosas del programa del software y todo eso porque realmente las personas que hacen esto y hay muchos amigos que conozco aquí en Perú hay muchas personas el mismo ingeniero Jorge Cabanilla saludos al amigo también al amigo este Palomino que también hace muchos videos y imparte cursos online aquí también en el Perú saludos también a él este que nosotros tomamos nuestro tiempo para hacer este tipo de actividades remuneradas algunas otras no son remuneradas algunas nosotros damos nuestros conocimientos libres pero el problema es que la persona que ve nuestros videos tiene que entender que para nosotros haber podido llegar a este nivel tuvimos que haber seguido continuando nuestros estudios y es la mejor recomendación que siempre brindamos usted tiene que seguir preparándose hay un material de apoyo y todo ese tipo de cosas para que usted continúe no piense ahora imagínese que se llegara a comprobar que el puente Chirajara lo calculó un ingeniero recién egresado que ha visto todos los videos míos de YouTube para mí sería una gran decepción porque primeramente el ingeniero tenía que haberse dado cuenta de que él no iba a poder agarrar toda esa responsabilidad otra cosa que está sucediendo es que hay ingenieros detrás muy importantes muy inteligentes que están en el proyecto que no hacen solamente sino revisar lo que hace otro entonces ¿qué pasa? el desarrollo del modelo el desarrollo de las cosas las hace un ingeniero que no tienen ningún grado de preparación es solamente el operador computacional y el que hace el proyecto entonces ¿qué pasa? como el desarrollador ojo algunos casos son muy buenos los ingenieros que hacen ese trabajo y revisa pero otros no aquí aquí me dicen aquí lo que pasa es que las empresas consultoras no pagan siempre el costo no es que nadie paga el costo nadie paga directamente cuánto cuesta el proyecto completo al menos que sea la empresa pues tú tienes que tener el personal capacitado para eso en Venezuela nosotros hace un tiempo hicimos una serie de proyectos de puentes y nosotros yo era el jefe del proyecto teníamos 14 puentes multiplicados por 3 eso iba a ser separados del estado Táchira y nosotros buscamos y previamente hicimos un proyecto de 6 puentes antes y buscamos la consultoría porque había cosas de esto que no sabíamos y en esa vez tuvimos el privilegio de contar con el profesor Rosando Camargo doctor Rosando Camargo una persona en Venezuela muy reconocida en el área de puentes es la persona desde mi punto de vista la persona que más sabe de puentes en Venezuela pero el ingeniero Camargo ya pasó como decir está en algún tipo de asesoría está más inclinado hacia una vida más tranquila ya por su edad y por todo eso sigue estando bastante activo en algunos proyectos porque lo siguen buscando por lo que es pero qué pasa también cuando se une la parte política doctor Camargo tiene muy clara su convicción política y cuando entonces lo llega y lo buscan para que haga determinado trabajo y realiza determinado trabajo él es el último en el que buscan porque como él saben que no está muy de acuerdo con la fase de gobierno entonces no lo buscan inmediatamente sino cuando ya no les queda de otro si el aspecto político está pudriendo la vida de la ingeniería así de simple tenemos un problema en el que la política está prevaleciendo sobre la parte técnica y es lo más triste es lo más triste cuando usted ve que se toman decisiones en función de beneficiar o no beneficiar a un partido político o una convicción política y no beneficiar a las comunidades que son las que se van a beneficiar de estos puntos eso ya sería prácticamente otro seminario y poder hablar de todos nuestros países porque en Venezuela no es el único país que tiene ese problema tenemos una cantidad de países que estamos mal todo aquel país que haya tenido problemas con los de Odebrecht todos los profesionales que estamos aquí tenemos unos tantos en 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 youtube tenemos otros en facebook tenemos otros por webinar todos nuestros países y todos nosotros como profesionales sabemos todo lo que pasa en una construcción para nosotros nosotros los ingenieros fue alguna sorpresa que Odebrecht estuviera dando pago para que se les beneficiaran los proyectos díganme algunos de ustedes se de verdad realmente se sorprendió de esto yo no eso se es el par día en todas las construcciones siempre hay que estar dando lo que llaman por ejemplo en Perú lo llaman aquí Coima en Venezuela nosotros llamamos un bono ¿qué pasa? eso simplemente Odebrecht lo dijo lo dijo y empezó a señalar con nombre y apellido a todas las personas que se les entregó dinero Odebrecht fue una empresa que hizo y que no hizo también muchas cosas en distintos países solamente porque se lo permitieron y no fue por falta de recursos hubo recursos de más de más en el caso de Venezuela tenemos un problema nuestro mayor problema es que teníamos mucho dinero y esa fue la destrucción nuestra aparte de una mala administración pero ¿qué pasa? la parte técnica nunca estuvo presente ¿sí? para que se hagan una idea en Venezuela se construyeron edificios de 14 niveles que no tienen ascensores es que ni siquiera cuentan con la fosa para que en algún futuro le pusieran los ascensores empresa china una empresa china ¿es culpa de la empresa china? no es culpa de los venezolanos que estuvieron atrás de la contratación del arquitecto o el ingeniero que verificaron esos proyectos que dijeron sí hágase no se dieron cuenta que no había ascensores también tenemos obras de que tenemos edificios que parecen los de Corea del Norte muy bonitos por fuera pero están inhabitables porque son estructuras tipo túnel de más de 10 pisos donde la resistencia del concreto está por por debajo de los 180 kilos por centímetro cuadrado necesitamos pruebas necesito pruebas para decir esto sí pudiésemos decir si yo tuviera una denuncia clara con nombre y apellido pudiese tener las pruebas pero todos nosotros sabemos conocemos personales profesionales que trabajan en esas en esas obras y dicen epa mira y entonces uno se comenta puentes que no se les hace mantenimiento aquí me dice ¿se verá algún ejemplo? sí vamos a comentar algún ejemplo primero Juan Carlos está allí ojo no voy a desarrollar un proyecto pero sí vamos a tocar algunas cosas del proyecto pero no piensen que voy a desarrollar todo un puente el seminario era aspectos a tomar en el momento de una serie de todas formas también les vamos a brindar la información sobre los dos los cursos que estamos teniendo porque había gente que me dice Manuel necesitamos saber un poco más del contenido de lo que van a dictar en los cursos que van a dictar próximamente ¿sí? ok entonces fíjense bueno temas sensibles no posiblemente sean temas sensibles que a una persona no le gusta que se les diga pero es así ¿eso qué pasa? se están desarrollando cosas sin saber qué diablos vamos a hacer con ellas fíjense vamos a bueno se me borró aquí la imagen el aspecto cuando nosotros decimos el aspecto técnico decimos ok nosotros ya sabemos que tenemos un aspecto técnico en el que bueno vamos a ver aquí los aspectos de análisis de análisis y diseño hablamos hablamos del código hablamos del vehículo de diseño y hablamos ahora de los análisis entonces normalmente se siguen calculando los puentes estáticamente estáticamente ¿qué quiere decir estáticamente? no a la parte estática normal de cálculo sino no se considera considera al tiempo como un factor como un factor de variación o sea no sabemos qué pasa con el tiempo hablamos de tener un espectro de respuesta sí pero cuando hacemos este espectro de respuesta y hacemos un análisis estático empezamos a traer no hacemos un análisis estático equivalente un estático equivalente puede ser torsional a lo de estándar entonces lo que hacemos es incluirle en los aspectos del puente en las pilas algunas fuerzas acá listo no son de más nada fuerzas instantáneas y listo pero como como qué ocurre en la pila por ejemplo si nosotros tenemos una pila acá cuando yo le coloco una fuerza acá qué ocurre en la deformación cómo vamos a evaluar el ángulo cuál es el grado o el desempeño que va a tener estas pilas o estas pilas ante determinada fuerza no se sabe no se realiza entonces después nosotros llegamos bueno vamos a hacer los tipos de análisis dinámicos entonces cuando hacemos un análisis dinámico decimos bueno aquí ya tenemos un análisis espectral ya usamos el espectro de diseño ya hacemos reducciones del espectro de diseño en el caso de los puentes nosotros siempre vamos a tomar el análisis lineal la parte elástica pueden ser inelásticos o elásticos y allí es donde está el otro problema en que cuando nosotros hacemos un análisis dinámico este puede ser lineal y puede llegar a ser no lineal y aquí es donde está la mayoría de las desventajas que tienen los profesionales que están recién ingresando en esta parte estos aspectos muchas veces las universidades llegan hasta esta parte nos dan la parte dinámica otras dan la parte dinámica nada más hasta el espectro algunas veces dan un análisis modal más nada y de ahí para abajo esto es a nivel de estudios de cuarto nivel y no se hace nada ajá y entonces dice cuando aplicamos un análisis no lineal y ahí es donde está la ingresa de interrogar será suficiente por ejemplo para un puente de 10 metros de vigas de concreto la parte estática puede ser que sí bueno pero va a depender del uso de la estructura el uso las cargas son una serie de aspectos que es lo que yo quería hablar ahorita que necesitamos para decidir puede ser lineal o no lineal entonces que pasa si un puente en el que solamente tenemos una sección de vía vamos a decir aquí uno por canal eso vamos a tener aquí bueno vamos a suponer que tenemos 360 720 y 50 y 50 tenemos 820 de ancho un canal por sentido haría falso un análisis no lineal probablemente no pero si ya estamos hablando de un puente en el que nosotros vamos a tener una 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 vía mucho más amplia o tres canales por nivel o sea por por center line aquí aquí y aquí ya donde nosotros decimos esto va a ser una autopista esto va a tener un ancho más grande eso debería tener nosotros este un un análisis mucho más completo pudiésemos estar hablando de un análisis espectral pero ya cuando nos dicen mire amigo vamos a hacer un puente atirantado evidentemente este puente atirantado no va a separar secciones simples como esta va a separar secciones mucho más grandes este requerirá un análisis no lineal especialmente cuando todo aquello que tenga que ver con tensores no solamente este tiene que hacer un análisis no lineal sino que tiene que hacer un análisis en secuencia de construcción que es lo que se piensa que no se no se vamos a decir no se tomó en cuenta al momento de de la del análisis del puente porque a pesar de que la tensión máxima se alcanza cuando se tiene la estructura completa no sabemos si la tensión máxima es la que realmente va a tumbar la estructura allí está el caso del Tacoma Bridge el cual este se se cayó sin haber alcanzado la fuerza máxima de diseño si esas son las cosas y por ejemplo el último aspecto y ya para pasar a una parte más práctica nosotros tenemos que entender que hay este un aspecto económico no podemos hacer el puente extremadamente costoso porque va a ser inviable y la otra cosa es que es muy difícil decirle a nuestro cliente mire este es mejor hacerlo en acero que hacerlo en concreto o es mejor hacerlo en concreto que en acero porque normalmente cuando ya lo buscan a uno para calcular el proyecto es que ya te dice mira yo quiero que usted me calcule el puente en concreto que va a ir en esta dirección en esta dimensión en este sitio y va a llegar hasta tal altura prácticamente te dice mira las villas que vas a poner son esta y esta y esta a nosotros nos pasamos con un cliente que siempre quería que le pusiéramos los elementos que él quería pero si no cumplen entonces dice no pero es que tiene que cumplir no pero es que eso no es así para eso hay un proceso de cálculo está el código que se debe respetar y los números son estos si usted lo quiere póngalo así si no lo quiere poner así bueno va a ser bajo su riesgo esas son las las cosas también porque tampoco vamos a decir que nada más es el diseñador también los clientes son bastante vamos a decir culpables de lo que sucede muchas veces en estos problemas porque por estar vamos a decir nosotros tratando de complacer al cliente de que bueno vamos a hacerle aquí tú lo quieres con esa viga bueno vamos a verificar si esa viga funciona muchas veces no funciona y la gente no dice nada así de simple o tan sencillo o lo hacen las espaldas de uno como ha pasado en muchos aspectos que el cliente le solicita una información y nos viene dada más o menos un esquema y después te dice no, no voy a hacer nada y después tú lo vas haciendo la cosa solo sin nada de proyecto no le importa si lo van a hacer así o no para él es lo mismo ok no sé si tenemos alguna pregunta alguien quiere decir algo fíjense uno es el aspecto económico es fundamental habíamos hablado de tres fases la fase inicial del proyecto la fase constructiva y el mantenimiento entonces fíjense ¿qué puede ocurrir? nosotros podemos tener un proyecto en el que inicialmente se cuenta con una cantidad de recursos bastante amplia para poder desarrollar todo lo que queramos es sabido de empresas que les han dado esos proyectos y ni siquiera inicialmente tienen los softwares para calcular entonces hacen una inversión compran el software compran el software para ese proyecto nada más entonces fíjense que son gastos que están en la fase inicial del proyecto que en teoría no deberían estar siendo calculados porque si usted está contratando una empresa para que le calcule un puente usted debería verificar si esa persona cuenta con el equipamiento necesario para hacer ese proyecto bueno ya sabemos que no necesariamente es así pero bueno ahora esos son costos que siempre se van a ver reflejados en la primera fase del proyecto otra cosa del proyecto es lo que habíamos hablado no quieren invertir en personal especializado no les gusta pagar mucho las asesorías quieren contratar a alguien que sepa usar el software y que sepa de puentes pero no le quieren pagar la remuneración que se debe y si cuentan con él y si cuentan con él bueno perfectamente una empresa que ya tiene un personal capacitado lo haya capacitado ellos o no van a cobrar una cantidad de dinero así sencillo pero allí es donde está el primer aspecto la primera posición de ahorro porque si usted garantiza en un primer desde un inicio que el proyecto va a ser realizado por una persona que no solamente tenga experiencia en la fase de proyectos sino en la fase constructiva ese costo de ese profesional que evidentemente le va a ser mucho más costoso ese va a requerir un sueldo mucho mayor porque es mucho más especializado se va a ver vamos a decir ese gasto se va a ver disminuido con la fase constructiva cuánto puede costar un proyecto el 10% el 15% de la obra si acaso trae un 5% los proyectos no tienen un costo impactante con respecto a la fase constructiva pero ojo si en el proyecto está mal realizado porque se quiso ahorrar una cantidad de dinero un proyecto en el cual no se no se invirtió en que se usara una tecnología adecuada por ejemplo el sistema BIM incorporación de una cantidad de profesionales equipamiento eso en la eso en la fase constructiva se va a ver reflejado o que va a haber deficiencia en los planos va a haber deficiencia en la información se va a requerir este otro otro personal adicional para que ayuden esto después se van a estar corrigiendo consecuentemente el proyecto o sea eso que nosotros vemos a veces no corrección y corrección del proyecto y corrección del proyecto y su proyecto no viene a estar corrigiéndose tanto ¿qué quiere decir cuando un proyecto tiene mucha corrección? lo que quiere decir es que hay una deficiencia si las correcciones son válidas hay una deficiencia grande en el sistema de contratación de la empresa que está realizando el proyecto que no se dio cuenta de eso accesible y después hablamos de la parte de mantenimiento que es un costo que nunca está incluido nosotros cuando damos a nuestro cliente una recomendación mire señor Pedro señor yo le recomiendo que usted calcule allí un puente de tal tipo por ejemplo si usted va a construir un puente en la cela o en una zona que es altamente húmeda o en la parte cercana al mar no va a recomendar no debería recomendar un puente metálico que el puente metálico es en la fase constructiva es mucho más económico vamos a decir mucho más económico por debido a que bueno aquí tendríamos que decir aquí nosotros en la fase constructiva tenemos dos cosas la parte de materiales y aquí tiempo de ejecución entonces por ejemplo que lo va a ayudar a usted a tomar una decisión entre un puente en concreto y un puente de acero bueno este bueno nos dirían bueno aquí tenemos materiales de un puente metálico son mucho más costosos pero el tiempo de ejecución es más bajo voy a poner aquí acero más alto menos tiempo y cuando hablamos del concreto menos más económico los materiales mayor tiempo de ejecución ¿sí? eso está ocurriendo ¿sí? aquí me dicen en Colombia está ocurriendo un fenómeno de acuerdo al momento coyuntural están solicitando especialistas estructurales venezolanos con un salario mínimo mensual miren esto que está ocurriendo no está ocurriendo nada más en Colombia está ocurriendo en la mayoría de los países y si hay una cosa un poco de xenofobia últimamente en muchos de nuestros países con nosotros los profesionales venezolanos específicamente eso no es un problema de ahorita eso ha sido un problema de toda la vida y es que hay un tipo de competencia en las a nivel profesional en el que ¿qué culpa tengo yo? ahora las partes que ya he visto y he criticado mucho de la parte de los videos y una cosa que es la xenofobia dice ok por ejemplo aquí en Colombia se están tomando se dice que los venezolanos les están quitando los trabajos y por qué no se señala que son las empresas que son las que están contratando los venezolanos por debajo del precio porque uno no escoge el precio del trabajo uno no escoge cuánto va a decir uno cuando llega a una entrevista de trabajo ya le saben cuánto le van a pagar a uno uno no dice si le dice cuánto quiere ganar uno no puede decir este 30 millones de pesos ¿verdad? así ese sea el sueldo uno no sabe pero no sé qué pasa el problema es en que el nivel de profesional que está ahorita al que se le están entregando las obras directamente a las empresas las empresas no quieren costear los gastos de ningún profesional llámese de Colombia llámese de Venezuela llámese de Perú de cualquier país no quieren no quieren eso es lo que ha habido el boom de los también de la parte de los freelancers en los que la gente trabaja independientemente a través de un contrato y eso prefieren hacerlo así eso es que está diciendo ahora no puede usted culpar si hay un venezolano que estamos huyendo de los países del país le ofrecen un sueldo pues lo que está buscando es tratar de buscar una estabilidad el problema es no solamente en Colombia normalmente en Venezuela en otros países todo está pasando lo mismo profesionales que están incapacitados de realizar una serie de proyectos a la cabeza de estos así de simple y no estoy diciendo que yo pueda estar más capacitado que otro eso no no tiene que ver sino que ustedes no se ponen a ver quién es el gerente del proyecto más grande bueno sí doctor en gerencia y la estructura es un proyecto estructural y no hay ningún estructural sí sí tenemos nuestros estructurales aquí pero nadie los toma en cuenta eso es crítico cuando tomemos esta decisión de tomar un proyecto tenemos que pensar que ok en este momento la economía diría bueno vamos a hacerlo rápido vamos a hacerlo metálico va a salir un poco más costoso pero lo vamos a hacer mucho más rápido pero se les olvida esto y el mantenimiento quién le va a hacer mantenimiento a ese proyecto miren estas imágenes les voy a mostrar unas imágenes por acá miren esta imagen puente pretensado los puentes pretensados son los puentes que menor mantenimiento requieren fíjense esto un puente pretensado los pueden ver todos eso es en Venezuela miren para que una viga pretensada llegue a un nivel de eso esa viga tiene más de más de 60 años eso pasa por la autopista entonces uno dice ok ¿qué pasa? un puente en concreto armado es uno de los puentes que menor mantenimiento va a requerir a lo largo de la vida útil del puente este no va a requerir mantenimiento porque en concreto en teoría si fue hecho desde un principio va a ir ganando resistencia nosotros lo que tenemos es que proteger los elementos estructurales en este caso este vía doctor fíjense cómo está expuesta el acero de refuerzo creo que tengo una foto más cercana cómo está expuesto el acero de refuerzo una evidente grieta por este por falla por corte ahí dicen consola pero las grietas por corte normalmente son al revés recuerde que es una viga pretensada y tendrá los diagramas invertidos entonces fíjense esto ¿qué pasa ahí? eso fue de un día para otro no ingeniero eso tiene años en esa fase ha sido golpeado constantemente mire aquí se logra ver constantemente ha sido golpeado 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 y nadie le hace mantenimiento ojo les cuento ese puente todavía está así cada día está peor hace unas semanas colapsó todo un sistema de desvigado de uno de los viaductos de Caracas por falta de mantenimiento y no es de este gobierno nada más ese puente tiene más de 50 años ¿ah? no hay mantenimiento de los elementos ni siquiera los inspeccionan para saber cómo están para hacer un cambio de neoprenes de apoyo no simplemente se concentran en la estética si se las darán cuenta que está pintado ¿verdad? pero ¿dónde están los drenajes ingenieros? ¿ven algún tipo de drenaje allí? ese puente allí es una zona de Venezuela en que llueve bastante muchas veces los drenajes son tapados con el mismo asfalto cuando reasfaltan porque no remueven la capa de asfalto superior sino que la van montando encima ¿sí? aquí les voy a mostrar un ejemplo de bien, fíjense allí un manzal camión ese puente que les voy a mostrar que les estoy mostrando en pantalla es un puente ubicado en el estado Táchira ese puente es el puente Junín y el puente Junín tiene más de 100 años es un puente metálico bueno, allí podemos apreciar que no se le ha hecho mucho mantenimiento tanto es así que tiene vegetación en la parte superior ¿sí? este vamos a ver aquí hay hay un evidente desgaste de los elementos estructurales por un proceso de oxidación fíjense que esta tiene una mata frutal esta aquí es una mata pareciera de lecho o sea no sé qué es lo que tiene aquí fíjense maleza en los elementos estructurales pero miren ese puente está 24 de julio de 1973 tendríamos en los 1033 tendría 100 años serían 67 ya casi los está cumpliendo ese puente se le hizo una vez en una revisión conozco a la empresa que le hizo la revisión el reconteo de los perros de todo para saber cómo iba pero la vida útil de ese puente no estaba en mantenimiento evidentemente no lo hemos podido notar allí tiene este este es otro puente por ver este no es el puente es otro puente es metálico miren pelarañas falta de mantenimiento todavía este apoyo este también está desgastado aquí la parte inferior no está tan degradado pero sí se ve que no lo ha hecho mantenimiento claro no estoy pidiendo que pase todos los días una persona por ahí lo limpie le quite las telarañas no si lo que bueno este está medianamente sano se aprecian que están por ejemplo la cantidad de pernos completos hay casos en los que hasta pernos faltan pero este es otro puente miren el apoyo como está el socavado completamente en la parte inferior bien ingeniero y esto es un proceso constructivo que vi por allí que quería compartir ¿no? entonces fíjense algo cuando nosotros decimos que el puente necesita hacerse el mantenimiento el puente junín el puente junín tiene una gran ventaja y es que el puente junín nunca ha estado en contacto con el agua porque él está tan alto que la mancha de inundación de ese puente de esa garganta de ese río nunca va a llegar nunca llega va a tocar en toda la vida útil el agua eso es lo que ha favorecido que ese puente que es metálico no esté colapsado ¿sí? solamente me voy a decir que le falta un poco de este no sé en qué estado estará esto esto hace mucho tiempo fíjense que hasta aquí está roto un poco el estribo es cuestión de ver qué tal estaría ese puente entonces fíjense vamos a conversar un poco sobre el cálculo ¿no? vamos a hoy vamos a ver aquí nosotros estamos haciendo un cálculo de unos puentes quiero compartir con ustedes vamos a ver unos que tengan ya calculados simples por ejemplo hoy en día en el Perú con conocimiento se está realizando un manual de puentes participando en él en donde nosotros vamos a poder ver los aspectos más importantes de un diseño de puentes simples nosotros tenemos que tratar de procurar en lo posible de poder brindar este el apoyo suficiente para los casos más sencillos evidentemente un puente atinantado un puente colgante va a necesitar ¿qué cosa? un especialista que haga esto en este caso esto es un puente de ya les voy a decir 18 metros de longitud estamos teniendo vamos a ver aquí una captura para poder poner características del puente 18 metros de longitud vamos a tomar roto aquí un poco luz 18 metros vamos a ver aquí vamos a ver los componentes la viga fíjense tiene cuatro vigas que están acá de una altura aproximada de un metro 0.5 con 0.35 eso quiere decir que tendríamos una viga acá sin incluir la losa de 1.05 por 0.35 acá aquí tendríamos que incluir después el espesor de losa si no mal recuerdo es de 20 centímetros 20 centímetros de espesor de losa constante así que tendríamos que tener esto aquí esto que tenemos que tener esto aquí 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 y acá aquí y acá 0.20 tiene uno dos tres cuatro cinco separadores todos en los apoyos porque se va a necesitar en algún momento se requiera hacerle mantenimiento aquí van a estar los aparatos de apoyo los neoprene y normalmente nosotros vamos a generar un elemento diafragma este este y este conocidos también como separadores o diafragma para nosotros poder levantar el puente y hacerle mantenimiento a los aparatos de apoyo si entonces fíjense este es uno que estamos acá esto es un puente simple que análisis vamos a requerir bueno vamos a ver un poco los análisis que se le están haciendo a este puente ya este puente está totalmente calculado y diseñado este puente vamos a ver este tiene vamos a ver las cargas primero vamos a colocar para que se vean cuantos carribes tenemos total del ancho y tenemos dos canales por sentido un canal por sentido aquí estamos teniendo un sentido otro sentido no importa si es uno de ida y uno de regreso no importa son dos canales si no mal recuerdo esto tiene un ancho de 0.50 de aquí para acá 3.60 aquí 3.60 aquí y 3.60 aquí y 0.50 esos 0.50 son porque tiene una barrera New Jersey así así aquí de 0.50 ahí la sección es un puente simple nosotros lo hemos llamado puentes rurales esto va a ser parte del manual que estamos haciendo aquí en el Perú y entonces fíjense aquí nosotros decimos ok tenemos esta sección ¿qué análisis debemos hacerle? bueno lo que debemos tener en cuenta uno los aspectos que pueden estar allí todo aquello que sea sobrecarga permanente o carga muerta indicaría el peso propio de la estructura peso propio esto va a estar asfaltado el asfalto asfalto acá las barreras tienen una sobrecarga permanente y ahora los aspectos vial nosotros tenemos este cambio va a ser con el HL93 que es una engloba al HL93M al HL93K al HL93S que son los camiones de diseño que van a generar los máximos aumentos los máximos cortes y los máximos aumentos negativos y los máximos aumentos positivos esto es algo que se ve en el curso normalmente y ahora nosotros decimos ok los aspectos de este camión uno el frenado si nosotros leemos el código el código astro nos dicen que cuando nosotros consideramos el frenado se consideraría en la zona intermedia o sea que de aquí a acá estaríamos colocando unos 9 metros dijimos que esto era 18 metros de luz a los 9 metros de luz estaría ubicando yo las dos fuerzas que van en la misma dirección de frenado porque normalmente esta sería la acción que generaría el máximo desplazamiento de esa dirección y si tuviéramos una pila acá por ejemplo si tuviéramos la pila el frenado más desfavorable sería en esta posición evidentemente esta fuerza axial que está acá está a 1.8 de la altura nosotros tenemos acá esta es la rasante de la vía y aquí para acá esta es la fuerza del vehículo la fuerza de inercia y esto está a 1.8 que es lo que ha establecido ya el código para la imposición de las zonas de frenado ahora esta sería aquí generaría el mayor momento y por eso en las situaciones de que haya apoyo tendría que poner la fuerza de frenado allí veamos cuáles son los análisis que se han incorporado acá vamos a ver aquí esto fíjense aquí los aspectos de los análisis tenemos la carga muerta el análisis modal que es necesario para hacer la parte sísmica el asfalto la defensa el vehículo el vehículo es un análisis hay de dos tipos está el vehículo lineal estático no es más que la revisión de asfalto este vehículo puede quitarse de aquí no hace falta frenado la fuerza de frenado que está aquí impuesta después tenemos el viento el viento tiene dos aspectos el viento se debe evaluar la utilización de un viento no solamente el azotavento y el avalovento sino que también hay un viento que es el viento que va en forma vertical por debajo del puente nosotros tenemos una sección de puente vamos a ver aquí como hay una sección esta sección nosotros debemos estar ubicando la fuerza de viento no solamente en esta zona esta zona porque va a depender de la altura de la viga si usted tiene una sección de puente este es el borde del puente aquí está la primera viga evidentemente el área de influencia va a ser el área de la viga pero también hay una situación de vamos a borrar aquí vamos a borrar esto acá voy a hacer nuevamente para que no se nos sobrecargue yo tengo mi sección de vía y esta es mi sección de vía ok aquí voy a tener una viga aquí voy a tener otra viga aquí voy a tener otra viga y aquí voy a tener otra viga supongamos esto el espesor de la losa y aquí está cuando venga el viento que viene en esta dirección se va a conseguir un área de influencia que va a depender del área de la viga la altura de la viga el espesor de la losa y en algunos casos la defensa este es el área de contacto que vamos a contar con el viento el viento llega a generar una turbulencia y va a generar este movimiento y esto normalmente se especifica que hay una carga vertical lineal distribuida a lo largo de todo el puente que va a ir hacia allá ¿dónde está ubicado eso? normalmente está ubicada a L4 o es a donde se considera que se va a poner es un aspecto de viento ese aspecto del viento es lo que va a poder evaluar cómo va a ser la flexibilidad que va a tener el tablero después tenemos el análisis de Cheyenne con el 24 aquí la parte sísmica estamos hablando el 30% de una elección acá y la carga móvil HL93 vamos a ver un poco los diagramas esta es una condición simplemente apoyada es el puente más simple que podemos llegar a tener estructuralmente más simple que se puede llegar a calcular y vamos a ver vamos a ver un momento el acero que tenemos nosotros tenemos acá por los momentos son tres barras de pulgada en la parte superior y bueno se mantiene constante tres barras a lo largo de todo el puente esto es lo que tenemos allí vamos a ver los diagramas este sería nuestro diagrama de momento solamente por carga muerta otro aspecto que tenemos que entender aló me dice que el audio se escucha bien ahora que dice que el audio es suspendido este es el webinar pueden escucharme correctamente todo el mundo me escucha por favor si me pueden confirmar ok entonces fíjense nosotros decimos pues este es nuestro diagrama de momento para nuestras cargas pero podemos tener unas envolventes que son las envolventes del cálculo cuando hablamos de un análisis de un puente nosotros estamos hablando de los estados límites son cuatro estados límites estamos en el estado límite de resistencia estado límite de servicio estado límite de fatiga y está el estado límite de evento extremo extremo son cuatro estados límites que son los que van a permitir que se haga con el diseño correctamente del puente entre esos puntos estaríamos hablando de que algunos van a permitir evaluar la flecha otros van a permitir es evaluar el vamos a decir la capacidad de ruptura y de momento que tenga la viga esos son aspectos que no son las combinaciones normales y silvestres que tenemos en una estructura cualquiera simplemente estaríamos hablando de puentes enfocados a puentes por eso les invito bueno tienen que buscar leerse la normativa ASTO que hablaría de los estados límites que tenemos que evaluar estos estados límites fíjense ahí tenemos algunos podemos ver las fuerzas estos sonían los momentos podemos verlos también individualmente en cada viga vamos a ver vamos a tener un poquito de momento en el apoyo y tenemos también fuerzas cortantes estas fuerzas cortantes son las que nosotros nos van a permitir establecer si el número de estribos o la altura de la viga es la correcta nosotros tenemos después que nosotros ya hemos hecho el cálculo podemos evaluar la capacidad que va a haber en las vigas para saber si el acero que hemos colocado es suficiente por eso nosotros vamos a tener un momento negativo y esa barra naranja que está acá nos indicaría vamos a poner aquí esta otra barra estas barras que están acá nos indicarían vamos a poner esto congelar la imagen es la capacidad que está brindando para la parte de flexión el acero de 3 fí de pulgada en la parte superior vean como estaba acá quien agarra la resistencia a flexión la resistencia a flexión comprende los dos estados límites de resistencia los dos límites de resistencia del grupo 1 y del grupo 5 si no me van a recuerdo ¿ve? entonces esto 3 fí ahora cuando hagamos la otra parte 3 fí de pulgada también nos damos cuenta que bueno aquí tenemos unos saltos estos saltos que están acá porque realmente en esta zona hay 6 fí de pulgada que es la zona donde está el empalme lo más seguro es que tengamos esta situación así o sea el despiece de esto sería algo como esto hasta aquí y después viene algo hasta aquí o sea el despiece que podríamos estar teniendo allí este opcional ¿no? pero fíjense como el software nos va a permitir evaluar las condiciones del acero que estamos incorporando ese puente de 18 metros de longitud y poder ver la capacidad que va a tener ¿si? esto es la viga en concreto podemos tener por lo menos uno en vamos a ver otra parte del análisis a ver si me da un tiempito acá de poder desarrollar vamos a poner HC44 los vehículos y vamos a poner 10 segundos 10 cuadros por segundo vamos a ver que tanto tiempo me va a tardar esto ¿cuál es la idea? nosotros podemos llegar y hacer una evaluación de las cargas vehiculares que vamos a tener en el puente vamos a ver si puedo ampliar esto un poquito ¿qué le está haciendo ahí el cálculo? después veríamos el video ¿no? sobre podemos imponer velocidades forma de entrada y salida del vehículo como en qué dirección van o en qué dirección no van hasta ahí el momento lo que estamos haciendo es una animación pero esa animación que nosotros vamos a hacer vamos a poder decir vamos a tener un máximo momento en esta zona hay que buscar resolver vamos a ver aquí aceptar y vamos a ver si busco el video permíteme un instante este es el tercero cinco se ve mal permíteme un último no quedo bien vamos a poner lo que pasa es que está está muy acercado aquí así vamos a ver aquí ahí se ve cómo pasa el camión a ver nosotros podemos evaluar el tránsito vehicular para ver cómo se va el uso de estos camiones en este caso el hs44 nosotros vamos a poder ver cómo va a ir respondiendo la estructura ya puede ser por línea de influencia o puede ser a través de esfuerzos sobre la losa a medida que pasan los vehículos eso ya es un análisis lo que llamamos como un moving load una carga móvil en la que nosotros vamos a revisar ese aspecto en el que nosotros decimos bueno vamos a ver qué sucede cuando van pasando una serie de vehículos si van una cola si pasan dos simultáneos vamos a ver acá mira aquí podemos ver como cuando pasan los vehículos podemos imponer la velocidad a la que va el vehículo cuando entra uno y cuando sale el otro esto eso podemos ver fíjense que aquí se puede apreciar más o menos la deformación esto que estamos este tipo de animación podemos hacer que venga un carro por sentido dos carros por sentido podemos formar una cola entonces podemos generar lo que conocemos como un patrón de carga vehicular dentro del puente si es algo que nos va a permitir a nosotros conocer cómo se va a comportar el vehículo el camión vamos a decir el puente a medida que pasemos los vehículos ahora eso que estamos hablando ya puede ser un análisis puede traducirse a un análisis estático porque tenemos realmente evaluando la acción de cada una de las cargas puntuales que están generando cada una de las ruedas del vehículo pero es un análisis que también nosotros nos va a permitir comprender el funcionamiento del puente si más que el aspecto visual de nada más de ver los vehículos caminando para allí para acá eso tiene un trasfondo vamos a decir numérico en el que nosotros vamos a poder decir mira amigo tiene que tener especialmente cuidado cuando usted por ejemplo hay un desfile es más está vamos a decir universalmente establecido que por ejemplo cuando pasan tropas a través de tropas militares por ejemplo o desfiles cuando se pasa por un puente se rompe el ritmo no se puede ir al ritmo porque este proceso de excitación por los pies golpes puede producir resonancia en el mismo fíjense son una serie de cosas que bueno uno puede ir evaluando en el aspecto de los puentes fíjense que estos son puentes mi recomendación principalmente de los profesionales es que si usted está trabajando una fase previa a esto trabaje simplemente los puentes más sencillos por ahora mientras termina de generar un grado de profesional para poder optar por un puente por ejemplo atirantado un puente colgante que son otro tipo de puentes que se pueden establecer y que se pueden realizar pero hay que tener más vamos a decir más conocimiento en el área el seminario de hoy era más que todo era algo informativo algo preparativo algo solamente para crear una sensación bueno vamos a tocar algunos temas conversarlos pero este y bueno más que hacer una demostración del software no vamos a estar haciendo porque cuánto tiempo nos va a durar ahora no sé si tenemos alguna pregunta alguien quiere hacer algún comentario ok fíjense estos estos cursos que nosotros hemos estado organizando de puentes nosotros dictamos la primera especialización de puentes hace el año pasado donde englobamos todo lo que era la parte de puentes concretos puentes metálicos y puentes en pretenzados pero después nosotros generamos un problema se generaba un problema era mucho materia todo y hemos decidido discretizar y de manera especializar cada curso por lo menos curso de concreto curso de estructura metálica curso pretenzado y así hemos ido desarrollándonos hasta ahora entonces este este seminario también les va a servir para que nosotros les podamos presentar la información de los dos cursos que estamos organizando para estas fechas si quita la imagen el curso en concreto armado en acero estructural y el este curso en concreto armado estaríamos iniciando el 12 de marzo sumando a 76 horas y engloba en la utilización del CCI Bridge para poder desarrollar este tipo de proyectos ojo estaremos hablando del número límite podemos estar hablando de puentes rectos no solamente de un solo apoyo sino de apoyos múltiples estamos trabajando en ese contenido va a estar colocado acá en el curso el análisis y diseño de las pilas para por ejemplo hacer puentes múltiples la parte sísmica no vamos a aplicar la parte no lineal porque como les decíamos es preferible generar primero este vamos a preparar como se dice el camino para que las personas que ya han usado el software nos van a poder evaluar vamos a poder decir bueno vamos a agarrar y vamos a ir más allá vamos a hacer la parte no lineal aquí me dice se van a desarrollar puentes compuestos en el curso cuando nos referimos a puentes compuestos normalmente nos estamos hablando de puentes mixtos en el que nosotros vamos a incorporar por ejemplo tableros en concreto y vigas en acero sí eso se va a hacer eso los tableros siempre van a hacer en concreto a pesar de que se utilice el sofrito metálico ahora acá me preguntan ¿es necesario evaluar por fatiga? los análisis por fatiga normalmente están enfocados en la parte de elementos para el pensado cuando nosotros hacemos un análisis o cálculo y vemos las combinaciones de fatiga les van a decir bueno puede haber fatiga para concreto armado o para algún tipo de estructura metálica siempre van a estar esas combinaciones referidas a esos aspectos entonces fíjense nosotros lo que queremos es empezar a prepararnos en los puentes más frecuentes que vamos a tener en el camino puentes cortos entre 8 10 12 metros por ejemplo por un puente de losa de concreto armado porque normalmente cuando hablamos de un puente en concreto armado pensamos en las vigas pero también tenemos puentes de losa llena que podemos tener espesores que en los que vamos a poder desarrollar longitud hasta de 10 metros y ahí hasta ahí es el límite que lo vamos a estar estableciendo nosotros para el manual de puentes de puentes losa de hasta de 10 metros de longitud de allí en adelante nosotros recomendaríamos que utilizaran vigas porque ya constructivamente la colocación de todo un encofrado para hacer un puente de losa de más de 10 metros va a ser bastante inviable y más si tenemos que estar en un lecho de un río donde tengamos que hacer otro tipo de elementos ¿no? ¿alguna pregunta? algunas recomendaciones para lo que queremos dedicarnos a puentes lo primero es que tiene que leerse la biblia de los puentes que se llama la normativa ASTO LRFD nosotros en los cursos siempre tratamos e interactuamos entre las normas y el cálculo con el software nosotros vamos a trabajar con el CCI Bridge del 2017 ya salió la versión 2018 tiene unos aspectos pero no creo que nos migremos todavía estoy esperando que haga algún tipo de corrección aquí me dicen bueno para la información del curso nosotros normalmente les enviaremos un correo electrónico y les mandaremos todo lo que es el contenido programático del curso y al igual que los costos y los elementos de pago ¿no? para que ustedes puedan tenerlo allí si quieren tener mayor información nos pueden inscribir directamente a nuestro correo electrónico info de información info arroba guiaingeniería punto com se los voy a dejar en los textos info guiaingeniería punto com para las personas que están en facebook en youtube vamos a copiar acá pueden escribirnos a ese correo en ese correo nosotros les vamos a proporcionar toda la información del curso y las personas que están acá vamos a mandárselas para webinar si entonces fíjense nosotros en este curso nosotros lo que queremos es eso ya nosotros hemos dictado un curso previo de puentes en concreto armado adaptamos y alargamos un poco y en este vamos a dar hemos hecho una optimización de ese curso en el de concreto armado vamos a dar un poco más de esto y esto aquí me dice la contra flecha en puente de concreto es necesario para vigas y tablero de concreto evidentemente las contra flechas se pueden dar siempre siempre se pueden dar nosotros podemos mandar a hacer un puente en concreto armado con contra flecha el problema es que normalmente va a ser un poco más difícil de hacerlo o en algunos casos puede ser hasta inviable hacerla pero si se puede lograr si se puede hacer contra flecha en elementos de concreto armado evidentemente una viga de acero es mucho más fácil hacerlo y por eso es una práctica mucho más común en acero darle contra flecha ¿si? ¿alguna otra pregunta? acá déjame ver un momento entonces fíjense nosotros tenemos allí dos fechas de inicio estos cursos van a trabajar de manera separada uno inicia el 12 de marzo y el otro inicia el 19 de marzo van a costar de tres clases semanales o sea tres clases cada 15 días por ejemplo lunes, martes y miércoles iniciaremos el curso de concreto 12, 13 y 14 nosotros en nuestros cursos acostumbramos a imponer ejercicios imponer proyectos para que ustedes complementen la información del curso con respecto a la preparación de ustedes o sea si ustedes lo tienen que hacer lo tienen que realizar lo tienen que ejecutar les va a servir de ayuda en el momento de tener un fuente entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? cada 15 días por ejemplo el 12, 13 y 14 veríamos clases concreto armado el siguiente lunes, martes y miércoles estaríamos viendo la parte metálica ojo es un curso independiente y tendrá 15 días para que la persona pueda ver los videos nosotros todas las clases las grabamos o sea son clases totalmente en vivo ustedes podrán interactuar directamente conmigo hacer sus preguntas al momento esas clases se graban después se comparten a través de nuestro canal de YouTube de manera privada para que ustedes puedan disfrutar de esa información de manera perenne toda su vida hasta que en algún momento YouTube llegue a fallar pero esos videos van a estar aquí a su disposición entonces es un material que les va a quedar y después posteriormente vamos a estar trabajando viendo el proyecto eso van a ser cuatro semanas en las que ustedes van a estar viendo cuatro semanas tenemos prácticamente dos meses de curso y ustedes van a poder hacer algún tipo de preguntas qué hago cómo voy esto y nosotros vamos evaluando eso es importante para nosotros la evaluación y la participación de que todos ustedes estén en el curso entonces bueno ingenieros aquí les dejo las fechas tentativas las imágenes y bueno ¿con qué normas trabajarán el curso? ingenieros trabajaremos con la normativa que es la normativa que estamos implementando en todos nuestros países es la única forma de que lo que nosotros vayamos a hacer se pueda utilizar de manera general en todos nuestros países evidentemente ustedes podrán hacer algunos aspectos importantes en su diseño particularizaciones de acuerdo a su país entonces ¿hay alguna pregunta? ¿todo bien? por acá en youtube todo ok bueno ingenieros no me queda otra sino a ver no hay preguntas todo perfecto ok no me queda otra sino darle las gracias por quitarles estas dos horitas prácticamente unas 52 de su tiempo fin de semana para hacerles llegar este tipo de información espero contar con ustedes en nuestros cursos y bueno nosotros vamos a estar hoy estamos ayudándonos también haciendo otra serie de seminarios online gratuitos que lo pueden disfrutar a través de nuestro canal de youtube no solamente en el área de puentes sino también en el área de edificaciones si quiere estar más bien al tanto de las informaciones que estamos publicando seminarios como este afínense a nuestro canal de youtube estamos también en facebook y este activen las notificaciones de manera que cuando vamos a hacer porque a veces los seminarios son muy espontáneos un amigo me dice mira bueno quiero dar una charla sobre esto vamos a ver qué tanto podemos hacerlo y y hacemos de esa manera entonces no difundimos con mucho tiempo vamos a decir con mucha publicidad ni con mucho tiempo menos vamos a hacer un seminario tal fecha sino que a veces son hasta de dos días máximos de publicación entonces les comento esto para que se estén al tanto vienen otros aspectos importantes otros cursos otras capacitaciones pueden agregarnos también en el facebook también van a estar totalmente informados de esto estamos trabajando ahorita estamos saliendo de la fase de edificaciones los módulos de edificaciones tanto de planos de planos estructurales un curso de planos estructurales un curso de diseño por desempeño usando el ITAP para edificaciones vienen estos dos meses de puentes y por allí se están asomando un par de cursos en AutoCAD Civil 3D para aquellas personas que trabajan la parte de vías y la parte de terraseo son más dos módulos independientes para nosotros también a muchos de nuestros clientes que nos dicen mire queremos una parte ya de AutoCAD Civil 3D y poder volver a retomar la parte de las capacitaciones entonces muchas gracias a todos por participar estamos conversando muchas gracias por su asistencia y bueno les recomiendo si quieren divulgar el video para que otros profesionales también lo puedan disfrutar estaríamos muy contentos con ustedes muchas gracias regálenos un like y estamos conversando saludos hasta la próxima